La enmascarada Sí, es el que dice que es cromio Sí Es el que dice que es cromio Es el que dice que es cromio Es el que dice que es cromio No, no, no No, no, no Es el de lunar Sí Esa es la maratona ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Vamos! 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 Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, oye esta vaquilla, esa vaquilla flaca, esa es la hija de la blanca, no? Esta blanca, es hija de la, no, es hija de la, de la que se le enfermo el lomo, oh, ok, ¿a poco es ella? Esta, ah, si, de esa, esa es la pajarita, es nieta de la pajarita, no? No, de la pajarita, ah, si, está bonita, ay, pocas de la, son poquitas de aquí, ¿Verdad? ¿Esa, esa, esa, esa? La, ah, ese, tinto, no? No, 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 ah, 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 ah. Ah, esta la valiente, ven, la negra? Nada, esa, ella se volteó, aquella. Y ahí está, pues, ya la vamos a sacar, no? Si. Está grande, pero está agarrando, no, 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 no. Hay una valiente. Me agarró ahí, en la esquina. Oh, sí. Pero hasta la lengua me sacó. Y no, y sin nada, pues, me agarró con la puerta. Nomás no me golpeó, porque no quise. ¿Esta no es la hija de la que le vemos loco? Sí, hermana de esa ojo. Aquí anda la que anda con aquí. Ah, es un vestido. Pues ahí nomás sería esas dos. Miren, más sería esa que no me gusta. ¿Esta? La brava nada más. Ah, y la chiquitita. ¿Esta? ¿La rejeja de un prótimo? La chiquitita. Aquí la ve como 300. No, 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 no. Esta es la Shakira. ¿Quieren ir a tomar eso? ¿Eh? ¿Quieren ir a tomar eso? Esa es Shakira. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la que más de aquí. Esta es la que más de aquí. Esa es la que más de aquí. Esa es la que más de aquí. No, es la que era de aquella Pues si la compraran con aquí cría Si ¿Esa vio bonito, Mini? ¿Esta? ¿Esta? Es la que era de aquella Esa es de la plaquita ¿No? ¿Ya la habías apartado? No sabía ¿Cuál es el problema? Ah este Esa es la plaquita Es de la plaquita Es de las plaquitas La primera que tuvo La primera que tuvo La rosa La roja que viene La roja que viene La roja que viene Tiene la roja blanca? Si Es de la roja Es de allá Esa vaca Nuestra La roja que viene Esta es tu compañera, aquí viene, esta tiene en el cine, mire esta es tu, esa que estaba llamando Don Jorge, es mamá de la peludita, esa no es hermana de la que le dio a Zebe. ¿La vaquita ahí? ¿Cuál? Esta vaquita, esta chiquitita, tiene un desarrote que pasamos aquí. Esta es el pimo, esta también, pero esta ya la voy a dejar. ¿Qué la habrías ahí? Sí. Ya las otras sí, ahí cuando la ve. Aquí en mi papá hay tres.